Varios países, entre ellos Japón, Noruega e Islandia, pretenden que se establezcan cuotas de caza de estos magníficos animales marinos. Ellos alegan que matar ballenas es parte de una tradición milenaria y que sus poblaciones tienen la costumbre de consumir la carne de estos animales marinos. En contraste, muchísimas naciones del mundo, incluida Costa Rica, quieren que se elimine para siempre la matanza de ballenas y que más bien se fomente la industria turística de observación, que deja 11 mil millones de dólares a muchos países por concepto de turistas. Don Cristian Maikería es el presidente justamente en este momento de esa Comisión Ballenera Internacional y está aquí con nosotros para conversar sobre este polémico tema. Don Cristian, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, feliz de estar aquí. Gracias. Don Cristian, los defensores de los animales dicen que esta nueva propuesta es simplemente un disfraz para permitir la caza ilegal de ballenas. ¿Es eso correcto? Antes de contestarle la pregunta, permítame felicitar a Costa Rica por la designación de Cristian Figueres a cargo del cambio climático. Así es. La negociación también es estancada y lo mejor que le puede pasar al cambio climático es que Cristiana se haga cargo de eso. Así que estoy feliz por ella y feliz por Costa Rica. Gracias a usted. Dígame. En respuesta a su pregunta, el punto es que la caza de la ballena no ha cesado nunca. A pesar de que existe una moratoria, del año 84 en adelante se han matado miles de ballenas. La única manera de cumplir con el objetivo que queremos todos, o muchos países, de que se ponga fin a la cacería de la ballena y que se conserve la ballena, es incorporando a los países que lo hacen. Porque hasta ahora todo esfuerzo sin incorporarlo a ellos no ha dado resultado. Y lo que pretende esta propuesta es incorporarlo a un proceso de manera que ellos reduzcan considerablemente lo que están cazando, pero se les permita de manera degradante seguir cazando un poco porque es el precio que hay que pagar por la conservación. Ahora, don Cristian, pero entonces quiere decir que la Comisión Ballenera Internacional no sirve para nada, porque si hay una moratoria y la moratoria no se cumple, ¿qué hace pensar que aunque establezcan cuotas van a cumplir las cuotas que le establece cada país? ¿Por qué? O sea, su pregunta tiene dos partes. Efectivamente la Comisión Ballenera no ha sido muy efectiva en esto. Porque lo único que ha controlado son lo que se llama la caza de origen, para los esquimales, para los binuí. Y en esto, que tiene la obligación de controlar la cacería de la ballena, no lo ha hecho, porque las cuotas, dónde se caza, qué se caza y cuánto se caza, lo deciden los balleneros. Y lo que pretende esta propuesta es tratar de devolverle a la Comisión Ballenera Internacional la capacidad de regular esta cacería. ¿Pero qué le hace pensar usted que van a cumplir? O sea, si no han cumplido con la moratoria, ¿qué le hace pensar que van a cumplir con la...? Primero porque la propuesta no es solamente números de cacería autorizadas y no autorizadas. La propuesta va acompañada de un mecanismo de control, de supervisión y monitoreo de lo que están haciendo con los observadores internacionales en los buques. Con observadores en los puestos de descarga, en las estaciones donde se va a descargar, con una necesidad de rendir cuenta de sus actividades. O sea, el enfoque no es solamente cuánto se caza y no se caza, sino va acompañado de un sistema muy completo de control. Ahora, según la Huespa, don Cristian, más bien esas cuotas que pretenden asignarle a estos países cazadores de ballenas, es más de lo que han cazado en los últimos años de moratoria. No, no. Yo ahí sí que no estoy de acuerdo con la Huespa. O sea, le doy un ejemplo. Japón ha cazado en el año 2008 casi 700 ballenas en la Antártida. Y con esta propuesta empezarían cazando 400 para llegar a 200. Bueno, pues según ellos, en el año 2009 Japón capturó 506 y la cuota para el 2010 serían 935. No, no es así. Bueno, de la ballena Minke, por ejemplo, porque está desglosado. La ballena Minke, la ballena de Alete y la ballena jorobá. No, en esto yo quiero ser muy claro. O sea, la propuesta parte de la base de que tienen que cazar mucho menos de lo que están cazando hoy en día. O sea, ellos están cazando, Japón está cazando Minke en la Océana Austral, alrededor de 700 ballenas el año pasado. Y va a empezar a cazar, si esta propuesta sobrevive, y si sobrevive en esta forma, porque esto hay que negociarlo todavía. O sea, los números pueden bajar todavía. Va a empezar cazando 400. Ahora, don Cristian, ¿por qué vamos a permitir que sigan cazando las ballenas? O sea, deja mucho más dinero tenerlas vivas. Así es. Y la gente está dispuesta a pagar miles de dólares a veces para verlas vivas que matarlas. Así es. Entonces, ¿por qué no se puede lograr frenar a estos países y más bien incorporar a los que viven de la caza al turismo y todos disfrutar de las ballenas? Por una razón muy sencilla, porque ellos están cazando sobre la base de exposiciones de la convención. La convención les permite hacer eso. Y no se ha podido cerrar nunca esos, como diría yo, portillos que les permite cazar ballenas los japoneses por la investigación científica. Un artículo que dice que ellos pueden fijar una cuota para cazar científicamente ballenas, pero no dice cuánto pueden hacer. Y los otros dos, Japón e Irlandia, porque tienen la regla de la objeción y la regla de la reserva. ¿Qué significa? Que si usted objeta una decisión o se reserva la posición, no se le aplica a usted. Entonces, la discusión de que es legal o no legal... Pero por eso, ¿por qué, por ejemplo, no se pone un impuesto o parte del precio que se le pide a los turistas, sea para pagarle a las flotas ballenas japonesas, noruegas o irlandesas, y que dejen sus barcos? Esa es una fórmula que no se ha explorado. Pero además hay una cosa que yo se lo digo francamente. O sea, muchos países tienen toda suerte de relaciones con Japón, de todo tipo, de comercio, política, y no están dispuestos simplemente a que sea el tema de la ballena la que domine esas relaciones. Entonces hay una manera de encapsular el tema para estar en desacuerdo con Japón y continuar con sus relaciones. Que si fuera al revés, otro canto gallo cantaría. Porque además, no, Cristian, la manera como matan a las ballenas es algo espantoso. Es una cosa horrible. O sea, básicamente, para que el televidente sepa, le tiran una granada que le hacen explotar adentro del cuerpo de la ballena, y la ballena a veces puede tardar horas en morirse. Como es un animal tan grande, entonces realmente es una cosa espantosa, ¿verdad? Ahora, si los países mundialmente, por ejemplo, están dispuestos a crear sanciones a los que comercian, por ejemplo, pieles de animales, y se ha logrado realmente bajar mucho, no del todo, pero obviamente bajar mucho, ¿por qué no se puede establecer una sanción parecida a los países balleneros? Y castigarlos de alguna u otra manera porque siguen cazando ballenas. Bueno, ahí es donde los países entran a ver dónde están sus intereses, con Japón. O sea, si les conviene o no les conviene poner sanciones, poner limitaciones al comercio u otras fórmulas. Mi sensación es que la mayoría de los países, aún conservacionistas, están buscando que la solución de la reducción de la castiglia de la ballena sea a través de la Comisión Ballenera y no a través de otros medios, que pueden traer en peligro otro aspecto de la relación bilateral. Ahora, ¿y quién va a pagar eso, don Cristian? Porque, digamos, países como Costa Rica están totalmente en contra de matar ballenas, ¿verdad? Pero alguien tiene que pagar el hecho de que haya un supervisor en cada barco, que realmente esos países cumplan con las cuotas, si prevaleciera la tesis de las cuotas. Normalmente, si se aplicara un esquema de esa naturaleza, que usted tiene un control, monitoreo y supervisión de eso, quien paga eso es más bien el que caza. O sea, mayoritariamente lo caza porque de esa manera compensa el hecho de que le autorizan a... Esto pasa en la pesca, por ejemplo. En la Organización Regional de Pesca, los monitoreos los pagan los que reciben las cuotas. Y aquí se va a hacer algo semejante. Ahora, si aún dentro de la Comisión Ballenera Internacional, don Cristian, hay muchos más países o miembros que están en contra de la cacería, ¿por qué tiene que prevalecer la tesis de la minoría que está en favor de matar o asesinar tan cruelmente a las ballenas? Por un sistema de toma de decisiones. Las votaciones para todos estos temas son tres cuartos. Y los países conservacionistas, entre los cuales está Chile, por ejemplo, no tienen los tres cuartos. Tampoco tienen los países balleneros, aunque tienen bastante votación, tienen menos, pero tampoco tienen tres cuartos para levantar la moratoria o para tomar sus otras medidas. Entonces, vivimos en ese mundo extraño, que hay que buscar consensos y acuerdos entre las partes que no son perfectos, que no son lo que mucha gente espera, pero que uno tiene la ilusión de que el último resultado va a cambiar considerablemente las circunstancias, bajando el número de ballenas que se casan. Ahora, muchas de las especies de ballenas, don Cristian, están en serio peligro de extinción. Así es. Si se ponen estas cuotas, entonces va a ser peor el futuro que tiene. Se ponen en especies, se pondrían en especies que no están en peligro, como el caso de las minques, por ejemplo. O sea, por ejemplo, usted entonces estaría de acuerdo en establecer las cuotas. Usted prefiere las cuotas que una moratoria que no se cumple, pero la sanción internacional llega a ser muy fuerte, ¿verdad? Pero no tiene efecto para reducir la muerte de la ballena. O sea, la acción del Estado, la acción de la sociedad civil ha generado conciencia, ha movilizado opinión pública, pero no ha tenido un impacto esto. Yo no soy partidario de poner cuotas, pero yo creo que este es el mal menor. Este es el mal menor en una circunstancia que es muy complicada. Además, no soy yo el que decide. Esta es una negociación que van a llevar a cabo en Agadir los 88 miembros de la Comisión. En junio, ¿es cuánto se ha sido? En junio, así es. Muy bien, don Cristian. Mucha suerte, porque realmente creo que todos la necesitamos, porque queremos las ballenas vivas y queremos que sigan generando recursos, viendo lo hermosas que son y no despedazadas en medio del mar. Bueno, yo le he pedido a mi mamá que vaya todos los martes a rezarle a San Pancracio, porque yo necesito esa suerte. Ojalá. Muchas gracias. Que reze bastante. Gracias, don Cristian. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos con Marcelo Castro, quien tiene más información. Gracias.